Esloras, vas a ver barcos Mauro, contanos que versión de la 229 estamos viendo hoy navegar acá Bueno, hoy estamos acá en Carlos Paz navegando la 229 versión S Es una embarcación motorizada con 200 HP Un producto diferente en cuanto a su concepción y a su simetría Tanto de cubierta como de casco Y eso hace que estéticamente el producto sea distintivo a lo lejos Todas se hacen a gusto de su cliente Y fue nuestra iniciación en la náutica de diseñar lanchas para cada cliente Que venga con su intención, cumplir su sueño de armar una lancha a su gusto, a su medida Y en eso iniciamos en el 2018 con parte de nuestra estrategia comercial De darle ese diferencial al cliente Que puede elegir el color de la cubierta, el del casco Tapizado, los hilos, bordado, absolutamente todo En el interior tenemos un asiento bastante amplio en proa Que una persona de un metro ochenta y cinco puede ir con sus pies tirados muy cómodamente O cuatro personas sentadas ergonómicamente muy cómodos Y en el cockpit son dos butacas para conductor y acompañante Y un sillo en nube en popa Que lo que tiene diferente es su terminación y su comodidad Para que también otras cuatro o cinco personas estén sentados realmente muy bien Y otra de las características sería el diseño basado en nuestra estética De la popa mediterránea que vamos a diseñar Un solarium central entre medio del asiento de popa y el motor Todas las butacas de nuestros productos se regulan tanto en altura como en profundidad Esta va impulsada con un Everroot G2 de 200 HP Es una potencia realmente muy buena para la lancha Y bueno, dan prestaciones realmente muy buenas con un nivel de consumo realmente muy bajo Bueno, la lancha por la geometría de su carena tiene una estabilidad No solamente cuando está quieta a la deriva de la embarcación Sino cuando está navegando Es muy estable Una de las características también es la facilidad para doblar Y la estabilidad que tiene la embarcación para doblar Y bueno, la más importante para nosotros Digamos, si tuviésemos que elegir una Es la capacidad que tiene la lancha para salir a planeo de manera inmediata Es el punto más importante Con poca potencia la lancha sale a planeo Sin que el usuario pierda nunca el horizonte de vista ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Es una embarcación de buen porte ¿Es fácil de manejarla? Sí, es totalmente práctica De hecho, una de las cosas que por ejemplo sucede acá en Córdoba Que tenemos muy poca infraestructura náutica No hay clubes donde bajar por ahí las embarcaciones Si uno tuviese que bajarla con su trailer Tiene un nivel de flotabilidad muy rápido Y bueno, realmente facilita mucho Es la cuestión de los patines Para que uno pueda subir y bajar la lancha del trailer de manera simple Esta 229 es un producto que se caracteriza por el equipamiento ¿Podés mencionar lo más importante? Sí, lo más importante sería Bueno, un buen equipamiento en tapizados Tapizados para nosotros es algo realmente muy importante Con darle opcionales al cliente El audio siempre es alpine Con 6 parlantes y un buen estéreo con bluetooth Toda su herrajería es de acero inoxidable No hay instrumental plástico en la embarcación Todas las cornamuses son empotrables con grabados láser Y bueno, de serie la embarcación viene con piso de goma eva También de acuerdo al gusto del cliente El diseño del mismo El astillero le ofrece al cliente 5 años de garantía por el producto Y la disponibilidad del astillero para cualquier necesidad que tenga el cliente En el proceso de garantía ¿Cómo y dónde se comercializa? Bueno, la Biccini Boat se comercializa en su vez En una red de distribuidores Que son 4 en todo el país Y está del área central directamente del astillero Acá en Carlos Paz ¿Cómo está posicionada este producto, esta 229 Con respecto a la competencia? Bueno, creo que la 229 fue un poco disruptiva en el mercado Y se ha posicionado de manera muy diferente Si analizamos que somos un astillero joven, por decirlo de una manera Y que el producto también es muy nuevo Estamos cerca del 22% del mercado hoy en matriculación en esta eslora Así que creemos que ha tenido una preferencia por parte del consumidor Y una valoración a prestarle atención a los detalles que por ahí no se prestaban atención Y que los usuarios de lancha nos gusta tener en nuestra lancha, digamos Con Epicentro aquí en Córdoba El astillero, Pichini, la marca ¿Está ganando mercado en el resto del país? Sí, sí, gracias a Dios Estamos creciendo, sólido Creo que la trayectoria del astillero en términos generales Por ser tan corta Nos hemos posicionado muy bien Hemos generado un producto distinto Con mucha atención a los detalles Escuchar al cliente A tener el feedback con nuestros revendedores Para darle esa necesidad Y ellos que tienen mucha más experiencia Posiblemente que nosotros en lo náutico Estar atento a lo que el cliente necesita Mauro, muchas gracias Gracias por la invitación aquí a acompañarlos Y a mostrar estas embarcaciones en Carlos Paz Gracias a vos Son bienvenidos cuando gusten ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Terminada la presentación de la Pichini 229S Aquí en el lago San Roque En la provincia de Córdoba Queremos concluir diciéndole Que esta es una embarcación que se distingue Por su diseño, comodidad, confort Y el altísimo nivel de detalles que presenta Pasamos a los comentarios finales Y comenzamos mencionando Las principales características Una vez más Visitamos la ciudad de Carlos Paz en Córdoba Para que en las aguas del lago San Roque Tener la posibilidad de probar La nueva Pichini 229S Una lancha open distinta a todas Que comenzamos contándoles Sus principales características Eslora 7.01 metros Manga 2.62 metros Puntal 1.39 metros Peso 1.100 kilogramos aproximados Sin motor Rango de potencia 150 a 300 HP Combustible 160 litros Habilitación Costera restringida Capacidad 9 pasajeros La Pichini 229S La Pichini 229S Es una lancha Íntegramente diseñada Desarrollada Y construida En Villa Carlos Paz Provincia de Córdoba En el astillero Pichini Boats Encabezado por Mauro Pichini Y Gabriel Terradillos Gran parte de los componentes secundarios Y accesorios de la lancha También son producidos Totalmente por la marca El diseño exterior Tiene líneas originales Marcadamente deportivas Y con mucha personalidad No hay una Pichini 229 igual Es que son todas customizables En cuanto a colores Diseños de gráficas Tapizados Y equipamiento El fondo parte de una B Muy pronunciada en proa Con una geometría variable De características Muy singulares Y cantoneras Con ángulo negativo Resultado de esto La lancha sale a planeo Sin transición Se desliza con soltura Entra a la ola con suavidad Y gira de modo efectivo Sin deslizamiento Ni cavitaciones La visibilidad es otro aspecto El cual queremos destacar La cubierta de proa Que baja unos 15 centímetros Y la altura y ángulo Adecuados del parabrisas Hacen que en ningún momento Perdamos la visión frontal Durante la navegación Habiendo visitado el astillero Y visto la línea de producción Podemos decirles que Constructivamente Es una lancha Tan sólida como se la ve El adhesivado De las partes estructurales De la lancha Es uno de los aspectos A señalar Por la fortaleza estructural Que confiere Y por lo novedoso En nuestra industria La unidad probada En esta oportunidad Está motorizada Con un fuera de borda Evinrude G2 De 200 HP de potencia Motor con 6 cilindros en V Y un desplazamiento De 2.7 litros El motor pesa 240 kilogramos Y la hélice Tiene paso 19 Durante la prueba De navegación En el lago San Roque Obtuvimos Los siguientes registros A 3000 RPM La lancha navega A 50 kilómetros por hora El régimen máximo Está a las 5200 vueltas Y la velocidad Alcanza los 78 kilómetros por hora El consumo de este motor americano A régimen de crucero Se estima en el orden De los 18 a 20 litros hora En condiciones normales De navegación Y 4 personas a bordo La navegación De la Pichini 229S Es tan suave Que a cualquier régimen Se tiene la sensación De velocidades Mucho menores A las reales El viento En el lago San Roque Es muy cambiante Durante el día Y gravita En las condiciones del agua Durante la jornada De la prueba Nos encontramos Con un lago Totalmente planchado Y luego Comenzó a soplar Agitando mucho las aguas En todas las condiciones La lancha Responde de manera eficiente Segura Y estable Para terminar Quiero decir Que la Pichini 229S Es una lancha De nuestra industria Desarrollada Con altos estándares Donde la atención Al diseño Está presente En todo lo que vemos Y en lo que no vemos A simple vista También La Pichini 229S La Pichini 239S 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 La Pichini 239S